Madrecita Buena Dichas infinitas Disipar tus cuentas Para ser feliz En tu día madre Ruego a Dios eterno Que hoy, mañana y siempre Seas muy feliz Porque te adoro Madrecita he de cantar Mi mejor verso Y mi mejor inspiración De de cada distancia Nunca te podré olvidar Te llevo unida dulcemente Al corazón Mil desengaños en la vida Soporté Sin falsedades de amor Es falso, mil En las mujeres Y las copas Me embriagué Que me arrastraron Al salvario del vivir Madre adorada Amor eterno Nadie ni nada Es como tú Paso sin cierto Te hayas seguido El ser amado Solo eres tú Música 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 Amor eterno Música Música Música